Del Punta, qué rico abrazo el de Pepe con José Soto, dos tipos de la misma generación, dos tipos que estuvieron en la misma época en el fútbol, que debutaron en el mismo mes, mira, en distintos años pero en el mismo mes. Chemo debutó en San Agustín, un partido ante Boys, del 9 de agosto del 86, y Soto debuta en Muni, el 23 de agosto del 87, un partido Muni-La Palma.